Gracias, señora presidenta. Señora ministra, dadas las horas que ya llevamos aquí y que no quiero repetir argumentos que ya he podido referir en esta tribuna, seré breve. Me voy a referir a algunas cuestiones concretas de los dos reales decretos que usted ha defendido. El primero de ellos, el que tiene que ver con el que comúnmente se conoce como prohibición de despedir en tiempos de coronavirus, que, como señalaré ahora mismo, no es exactamente así. Lo que este decreto plantea no es la prohibición del despido, sino que, en todo caso, lo que hace es subir el coste del despido a 33 días por año, impidiendo que se cuelgue como causa objetiva lo de los 20 días por año. Pero creemos que deja fuera a un montón de jóvenes que no han tenido tiempo de acumular la antigüedad o al precariado en general, que va a ser despedido pagando un pequeño finiquito. Por lo demás, no le negaré que este decreto tiene elementos positivos y tiene elementos de avance. Nos gustaría haber visto más reflejo de lo que usted ha dicho en la tribuna en el propio decreto, porque creemos que se debe ir más allá de lo que se ha hecho. Y también queremos referirnos, como lo ha hecho la portavoz de la CUP, a las trabajadoras del hogar. Están hablando de medidas, pero estamos hablando de un sector muy amplio. Más de 600.000 mujeres desempeñan sus funciones y sus labores en el trabajo del hogar, trabajo doméstico, llamado así. Pero más de 200.000 de ellas no tienen ningún tipo de ligazón contractual. Se moverían en eso que se llama la economía sumergida. Y para ellos, o para ellas, perdón, me temo que las medidas que aquí se plantean van a resultarle baldías, por no decir inútiles, porque no les van a reflejar. Y creemos que hay todavía mucho que hacer. Y también nos gustaría referirnos a la situación de los y las jornaleras, porque lo que hemos visto estos días es bastante escandaloso. Porque lo que hemos visto estos días no es que falte mano de obra, sino que todavía algunos hoy pretenden que en este contexto, tan especialmente difícil, sigan siendo esclavos en el campo. Y creemos que eso también es denunciable y ahí también hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Porque probablemente alguien tenga la tentación de decir que incluso después de esto, con condiciones laborales más draconianas, más duras para la clase trabajadora, seguiremos viviendo una democracia. Bien, como decía Lenin, en Grecia los únicos que son libres son los esclavistas. Se trata de que no haya esclavos y las gentes del campo están viviendo, por lo menos en algunos lugares, como en Huelva y en otros lugares, y así lo han denunciado el sindicato o los sindicatos agrarios, realidades bastante duras. Con respecto al segundo decreto que nos ha presentado, hay una cuestión con el tema de los ERTE. Me gustaría que se haga un especial celo para que empresas con beneficios importantes no se acojan a los ERTE como puerta de salida fácil para seguir manteniendo niveles económicos potentes para ellos mismos, no para sus trabajadores. Y también decir a la gente que los ERTE no son ninguna maravilla, que un beneficiario de un ERTE no ha sido agraciado con la lotería, porque así y de facto ya supone una pérdida de poder adquisitivo con respecto a su nómina. Y en segundo lugar también es una espada de Damocles que adquiere para cuando esto pase, porque no tiene ninguna certeza de que esa ERTE no se convierta en un ERTE definitivo o en un ERTE de expulsión. Por tanto, vaya también esa reflexión. Con respecto al siguiente decreto, el del permiso retribuido, recuperable, nosotros le decimos que no estamos de acuerdo con una cuestión y es que al final nuevamente sean los y las trabajadoras los que ponen todo de su parte, porque al final no estamos hablando de ninguna dádiva ni del Estado ni de los empresarios. Estamos hablando de un esfuerzo de los trabajadores que van a tener que recuperar una vez se reincorporen y en horas extraordinarias, entiendo. Por tanto, no alugar a que esto aparezca como una de las medidas de favorecimiento que el poder público toma para con los y las trabajadoras. En todo caso, se les va a hacer trabajar lo que no han podido trabajar antes. Sí me gustaría señalar una cuestión con esto, porque, y le pondré un ejemplo, según la patronal Alavesa, que no es muy cercana a nosotros, como podrá comprender, según un estudio, una encuesta interna de la patronal Alavesa, decía, que está hecho por la Cámara de Comercio para la patronal Alavesa, decía que el 37% de las empresas han tenido durante este tiempo bajas por contagio. Un 93% de ellas ha tenido una disminución de pedidos. Un 8% ha visto cómo se paralizaba su mercado. Un 73% ha visto cómo se le anulaban pedidos y un 42% estaba sin suministros. Si se obliga a los trabajadores a recuperar el 100% de las horas, lo que vamos a hacer es aumentar el beneficio de los empresarios, porque, como decía un amigo común, un tal Carlos, esto de la plusvalía va a hacer que en un tiempo en el que no tenían pedidos ni tenían actividad se revaloricen mucho más cuando sí los tengan. Y eso seguramente no es algo que persiga su ministerio, estoy seguro de que no es lo que persigue, pero es algo que pueden utilizar de manera pérfida quienes busquen aumentar sus beneficios. Se lo digo para que lo tenga en cuenta, no se lo reprocho ni se lo echo en cara. Y termino con dos consideraciones y así cumpliré con la palabra de ser breve. La primera, sumarme a las palabras de la portavoz de la CUP para con la población reclusa. Ayer en la Comisión de Sanidad también se lo expresé. Hay más de 50.000 personas confinadas, es así, confinadas de manera más continua, en centros penitenciarios del Estado español. Su salud peligra severamente y nos adherimos a las recomendaciones que al Estado español le ha hecho tanto Michel Baselet en su papel de comisionada de las Naciones Unidas como la propia Comisaría Europea de Derechos Humanos cuando le dice que se dejen de apostar por medidas punitivas y se busquen medidas para hacer frente a este confinamiento que pasen más por las que le ha señalado la señora diputada de la CUP, que tiene que ver con la escarcelación y que tiene que ver con un confinamiento en sus propios domicilios. Le pido que le haga llegar esa reflexión que nosotros hacemos siempre que podemos para el conjunto de la población reclusa al ministro del Interior que él compete. Y termino ya con una cuestión. Hay una organización juvenil vasca que lucha contra la precariedad, se llama ERAGIN, que tiene un lema que dice no es lo que hay. Yo me quiero dirigir a toda la gente que piensa que no es lo que hay, que si a esta crisis nos toca pagarlas a los de siempre, a los de abajo, esto no puede ser lo que hay. Y lo voy a hacer también utilizando a una persona a la que usted ha citado. Usted ha citado a Antonio Gramsci, una de sus grandes frases de Antonio Gramsci. Yo quiero terminar citando otra frase de Antonio Gramsci dirigida a toda la gente que no se resigna y que cree que esto no es lo que hay, que paguemos la crisis los de siempre y no es lo que hay. Solo les diría, en nombre de Euskal Herria Bildu, algo como lo que Antonio Gramsci decía en su momento. Instruyense porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuevanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Eta honekin bukatzen dut. Gora langile herriak. Gracias, señor Matute.